Música 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 Arabes Saudí, ¿te quieres? F*** Aquí no son Música Música ¡Eh, falta! Los marcadores que son lavados de precio intensa, es que tú les das ¿Iso no, Lucas? Sí, entré a Merillo, Tomá ¡Komá, Merillo! Oh, que güero, tú ya sólo, ¡no! ¡Ah! ¡Hue, porterazo, Conquillo, portero pro, Steenovela Le lleva del dío del equipo, Ya se va a callar, está parando, ha sido un jugador bueno, eh, tío, que bueno, con chujano de ella, tío, si, muy corta, se interpone y presiona el balón, ah, ¿cómo qué pasa, tadao? ¿Qué está llevando el equipo entero, no, o sí? No, se ve varios nombres, son unos cuantos, eh. Sí, pero hay uno que está llevando el tercero, tío. No puedo perder las gorriones. Eh, ya está, hombre, ya, ¿no? Bueno, niño. Ah, pero juego. ¿Y el pelotú? Ah, buen cambio de orientación, ahora el balón está en la otra banda. El balón queda suelto, lo pierde. Vamos a acabar suelto, eh. ¡Métete! ¡Ah! Me lo ha quitado. Lo tengo, lo tengo. Perfecto. ¡Ale lleva! ¡Ah! Tenía que haber frenado, perdón, perdón. ¡Ah! 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 ¡Ah El árbitro señala, salve de banda No va El equipo rival se hace con la pelota ¡Vete! ¡Corre tuyo solo! ¡Eeeeh! ¡Eso roja! ¡Eso roja pisa! A ver ¡Claro! ¡Se iba solo por la portería! ¡No me extrañaría que acabara el gol! ¡Pero qué protestas, hombre! ¡Ahí le tienen protestando! ¡Pero si yo creo que el... ¡Golazo! 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 ¡Y yo qué golazo, no! ¡Porte en el palo! ¡Dice Comasi! ¡Porte en el palo! ¡Comasi! ¡Toma! ¡Ah! ¡Se lo ha metido, eh! ¡Y un sostero la va para este! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora podemos tener el partido controlado! ¡Uno menos y ganando, eh! ¡Es el primer gol del partido, Paco! ¡Justo lo que hacía Falcán! ¡Venga, me va a callar! ¡A ver si ahora se abre el partido y los dos equipos... ¡A ver si ahora se abre el partido y los dos equipos... ¡A ver si no me va! ¡Yo tengo la energía perfecta, eh! Para el segundo tiempo ¡Vamos, vamos a ver si! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tuyo, tuyo! ¡Ah! ¡Uy! ¡Tuyo, tuyo! ¡Tira, tira! ¡Golazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Golazo! ¡Lo sabía! ¿Cuándo has tirado el golazo? ¡Ah! ¡Qué golazo, tío! ¡Eh, toma! ¡Qué golazo! ¡Que daba con el tiro de calidad, ¿no? ¡Sí! ¡Lo ha visto, tío! ¡Eh! ¡No hubo que patala dao! ¡A ver, estáis aquí el niño ya! Y ahora van a echar Reis Germán ¡Uy! ¡Qué gola! ¡Eh! ¡Esto qué es! ¡Otra roja! ¡A amarilla, mínimo! ¡A amarilla, mínimo! ¡Tarjeta amarilla! ¡A la calle! ¡O no! ¡Uff! ¡No! ¡No! ¡A poco, comancho lo a poco! ¡A poco, comancho! ¡A poco, comancho! ¡Uff! ¡Es mi una mierda! ¡No falta nada, viejo! ¡Colla tuya! ¡Uy, mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, coge, tira, mete un golazo! ¡Buena! ¡Qué equipo más bueno, hijo! ¡Aanchu! ¡Eeeeh! ¡Pero qué pasa! ¡Si es que no me deja marcar, lucha! ¡Ja, ja, ja! ¡No la he ido marcando, tío! ¡Ina amarilla! ¡Este si me iba para marcar! ¡No! ¡Ay, qué falso! ¡Ese era un golazo allá del Comancho, amarilla! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Venga, tira tú! ¡Mete un golazo! ¡No, esta es tuya! ¡Que yo no sé tirar las faltas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, bajo menos! Ponla el palo y le da un poquito más de una barriga. ¡Undi, va! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cómo te ha falido eso! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te ha falido eso? El chiquillo no llevaba potencia eso. ¡Vamos! ¡Tuya, tuya! ¡Brazo! ¡Uy, ja, ja, ja! ¡Nuestra! ¡Ah! ¡Ande, va! ¡Eso llega hacia el revés y nos echan robar portero nuestro, tío! ¡Ya la he liado, ya la he liado! ¡Hostia! ¡Un golazo! ¡Un golazo, eh! ¡Claro! ¡Son unos ratas, vamos! ¡Quiero suerte, tío! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Venga! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡Entra los dos equipos! ¡¿Lo han visto?! ¡Tenía la energía top! ¡Ese cómo va a hacer! Es una obra corrida en todos los partidos Que saca, amigo Además en el minuto 75 le dan Le dan la energía de reserva Venga, hombre, tío Joder, con el portero puso, tío ¿Qué hace, tío? ¿Para qué sale el portero, tío? Lo han metido el gol por la cara, tío Mira, pero ¿para qué sale el portero? El portero, tío El partido controladísimo lo teníamos, tío Deja que saque yo, corre, vamos Ya van a tocar los huevos, comas Ya van a tocar los huevos, vamos Punto penalti Vale Le pega con la cabeza El asistente dice que es córner ¡Huya! ¿Qué haces? O sea, pelota para atrás No, ya no hagas eso, Vargas, me dio Ahora ya no he jodido el portero ¿Fuera juego? Tío, el partido controlado Tenía que tener el portero expulsado, tío Es que vaya, tío Me han quitado mi el gol por la cara, tío Con uno menos, comas el su Que están con uno menos, comas el su Si está jugando menos que nosotros ¿Te da cuenta? Anda FIFA está reventado, tío Yo no sé por qué coño coincide con uno que lleve todo el equipo, tío Es que yo no sé por qué coño coincide ¡Buena! ¡Contraataque! Escucha ¡Buena! 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 ¡Buena!